¿Qué tal? Los saludo nuevamente desde el Festival de Cine de Tribeca, un singular grupo de actores se reúne en la película Anesthesia del director Tim Blake Nelson. El estreno mundial de la película Anesthesia, escrita, producida y dirigida por el veterano actor Tim Blake Nelson, tuvo lugar en el Festival de Cine de Tribeca. En el elenco hay nombres famosos, poderosos y atractivos en la industria cinematográfica. Sam Wettersten, Glenn Close, Kristen Stewart, Corey Stoll, Gretchen Moll, Mickey Sumner, Jessica Hesht, Gloria Ruben, Yul Vásquez y Rob Morgan, entre otros. En Anesthesia, el profesor Walter Zarrow es víctima de un brutal asalto al ir a una tienda cercana a su vivienda en Nueva York. Este evento, que parece aislado, conecta las historias de un grupo de personas que, de un modo u otro, tratan de borrar sus emociones para manejar los retos diarios que se presentan en sus vidas. En la alfombra roja hablamos inicialmente con la actriz Jessica Hesht. La película tiene muchas historias que se conectan, así que debe haber un trabajo intenso del elenco. ¿Cómo fue esa parte, trabajar con estas personas? Bueno, uno solamente puede entender su propio papel, así que mi papel estaba tan saturado de actrices increíbles que solamente podía estar emocionada con tener cinco palabras con Glenn Close y con Sam. También interpretó la esposa de Tim y él la está dirigiendo al mismo tiempo, así que eso es muy bizarro pensando que él me está hablando, pero está sintiendo que dije algo mal, si me entiendes algo así. Bueno, no en realidad, pero Tim tiene una estética que es tan pura y tan natural que todo el esfuerzo se trataba de ser relajado y estar con estas personas. Y la película habla de cómo dejamos de sentir lo que nos afecta y lo que afecta a quienes nos rodean. ¿Es esta una reflexión para los que la ven? Yo creo que sí, eso está muy bien dicho, porque Anestesia tiene tantas ramificaciones en la película y es una reflexión de eso y también es la falta de sensibilidad que nosotros tenemos. Y también como neoyorquinos, alguien me preguntó en su momento que si era totalmente exclusivo para neoyorquinos tener este tipo de sentimientos alrededor de la película, pero yo creo que no creo que es estar en nuestra propia burbuja y de cómo nos sacan de lo que nos está sucediendo. A Gloria Reven, que es parte del elenco, la recordamos con especial afecto por su rol en la popular serie E.R. ¿Cuáles son las ventajas de hacer una película independiente como esta? Bueno, esto en particular, disfruté la historia mucho, mi papel es como un papel de apoyo, un par de escenas con Gretchen Maw, y en ese poco tiempo hay mucha historia y muchos detalles de las relaciones que fueron exploradas y expresadas. Y Tim, claro, bueno, Tim siendo el patriarca de las películas independientes, ya sea como actor o como director, fue increíble y muy divertido trabajar con él. Él y yo nos conocimos cuando trabajamos en Lincoln, así que desde entonces somos amigos, así que fue muy fácil él decirme y decirme que si quería participar en esto y yo obviamente dije que sí. Hoy que dijiste que no has visto el film, así que cuando haces una parte de una producción, tienes de todas maneras una idea del todo. ¿Sientes mucha anticipación? Bueno, yo normalmente no veo mis cosas. Sí, es muy difícil, soy mi peor crítica, en serio. Pero hoy la veré, porque haré esto, esto. Mucho más de lo que es lo usual. El personaje principal en Anestesia está en las muy capaces manos de Sam Waterston, el héroe de las ventajas de tener a su director, escritor y productor actuando a su lado. Bueno, no debes mirar sobre el hombre del director, si realmente sabes qué significaba el guión, así que hay una autoridad. Y con alguien como Tim, tan claro como él es, y como director y como él es, es algo muy positivo. Sé que es malo si no conociera los pensamientos, pero realmente Tim los conoce. La talentosa hija de Sting, Miki Sumner, es muy conocida en el circuito de festivales de cine. Te conocí cuando estabas promoviendo la película Frances Ha en el Festival de Cine de Nueva York, así que tengo que preguntarte acerca de este tipo de muestras. ¿Cuán importante es para ti tener tus films en festivales? Bueno, es demasiado importante, porque creo que esta es mi primera vez en una película que está en Tribeca. Háblame de la película y cómo fue tu interacción con los demás miembros del elenco. Se ve bien intenso. Es muy grande, pero mi historia, estoy bastante conectada con Corby Stodd y con Sam, un poco, así que me encantó trabajar con ellos dos. Solo puedo decirlo como un sueño hecho realidad, soy fanática de los dos. ¿Ya viste la película completa? No. ¿Y es la primera vez? Sí. ¿Qué expectativas tienes? Expectativas, bueno, creo que confío en Tim, así que creo en él como un director, así que solo voy a disfrutarla. Sí. También del film, Ben Konigsberg. ¿Sabes? No hubo tanto diálogo como la interconexión de la que estás hablando. Está más enfocado en el personaje individual, así que eso es algo que obviamente está reunido en el proceso de edición. Por supuesto, no puedes ignorar eso cuando estás leyendo el guión. Así que tienes esto en mente cuando desarrollas tu propio rol. Consideras que es parte de algo más grande. Sí, quiero decir, el entendimiento de los personajes de alguna manera desensibiliza y mi personaje, el que interpreté, tiene problemas tratándose de salir de sí mismo y es así, diferente a los demás personajes. Parece ser que te divertiste mucho haciendo esto. Sí, absolutamente. Fue grandioso, sí. La talentosa Glenn Close pasó unos momentos con nosotros. ¿Cómo llegas al punto después de hacer películas grandes, pequeñas y televisión en el que estás tan devota a tu arte que al participar en un film como este, tienes ese norte? Entiendes que eres simplemente parte de un grupo de actores. Es la escritura. Esto es una muy buena pieza de escritura y creo que decirle que sí, voy a ser parte de esto puede ayudar a otras personas que quieran ser parte de esto y creo que siempre lo voy a hacer. Finalmente, Tim Blake Nelson cerró este evento de Alfombra Roja. ¿Cuán difícil y cuán grande fue el reto de tener tantas responsabilidades en el film? Es muy exigente, pero sabes, tuve un gran conjunto de actores y grandes técnicos que me rodearon y el diseñador de producción y mis magníficos productores. Así que fue solo tan exigentes como requería ser. Nunca fue un reto innecesario. Y me gusta, a ver, literalmente, en muchas ocasiones salir de la cama y empezar a filmar, porque en muchas ocasiones filmábamos en mi vecindario. Por favor, corrígeme si me equivoco. El film es sobre la forma en que evadimos nuestros sentimientos y los de las personas que nos rodean para no pensar en cuán conectados estamos. ¿Cómo llegó esta historia a tu corazón y a tu mente? Sí, mirando alrededor, sabes, yo tengo 50 años y estoy criando a tres chicos con mi esposa. Y el mundo es tan completamente diferente de lo que fue cuando, sabes, incluso 50 años atrás. Y me ha impactado que mucho de lo que llamaríamos introspección, considerar lo que es la vida y qué significan nuestras vidas, parece cada vez menos necesaria mientras tenemos, sabes, estos dispositivos y computadoras y acceso a internet. Y quería hacer una película que se preguntara si la introspección es aún necesaria y ese fue el punto de partida de la historia. ¿Es frío? Justo mezclando cosas. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz.